¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más Arreglos de Poca M, aquí con su amigo Efren Salazar Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete Por supuesto sígueme en Instagram, en Facebook Agrégate pues en mis redes sociales Quería mostrarles ahora, bueno no quería, quiero, les voy a mostrar Cómo ustedes pueden restaurar Como viene de fábrica la Roland SPDS-X Esto ya me lo habían pedido en varios comentarios Me lo habían venido sugeriendo en varias ocasiones Cómo podemos resetear o cómo podemos programar la máquina Como venía de fábrica, porque de repente hay unas personas que Quieren cambiar sus kits y que ya no los quieren Y quieren restaurar su máquina a como venía de fábrica En este video les voy a decir cómo hacerlo Y qué es lo que tienen que hacer para que se restaure la máquina A su estado original de la fábrica, ok? Así es que quédate en este video Suscríbete, suscríbete Y por supuesto, like Ok amigos, pues lo que tienen que hacer para restaurar su máquina A su estado original de fábrica Lo que tienen que hacer es irse a la página de Roland.com No sé, en Centroamérica, en México, tal vez le salga en español Aquí en Estados Unidos, pues sale la página web que está en inglés Roland.com Entonces ustedes se van a ir a la opción donde dice Support Aquí, después de aquí, se van a ir a esta opción donde dice Updates and Drivers Que viene siendo las actualizaciones Van a hacerle clic ahí Y los va a mandar a la siguiente ventanilla Que es donde están todas las actualizaciones de todas las máquinas De diferentes máquinas que tiene la rola, no? Entonces en este caso, como nosotros vamos a buscar la rola en SPD-SX Entonces vamos a irnos a donde dice El abecedario de la N a la S Y nos va a mandar hasta Hasta esta página Como pueden ver, aquí está la Octopa La versión de la Octopa de SPD-SX también Entonces lo que vamos a hacer es buscar la rola en SPD-SX ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y vamos a A bajar Aquí está Donde está la rola en SPD-SX Vamos a seleccionar, vamos a darle clic aquí Y nos va a mandar a esta ventanilla Entonces Aquí hay diferentes actualizaciones para la rola en SPD-SX Entonces lo que andamos buscando ahorita es Cómo actualizar la máquina a su estado de fábrica Entonces Aquí está esta opción que dice SPD-SX Factory Restore Data Aquí con esta información Es cómo vamos a actualizar la máquina Cómo la vamos a dejar En su estado de fábrica Para restaurar Los sonidos que ya venían de fábrica Entonces Vamos a darle clic a este Opción Y nos va a mandar Hasta esta, está un poquito lenta mi internet Nos va a mandar hasta esta opción Entonces Ustedes van a ponerle aquí que sí Están de acuerdo Que van a bajar Pues ahí tiene varias informaciones Ustedes le ponen que están de acuerdo Y le ponen a bajar el archivo Ok Está bajando Ok amigos Ya que hayan bajado ese archivo Lo que tienen que hacer es ahora agarrar ese archivo Y mandarlo a una memoria Que hayan conectado en su máquina Entonces va a estar así la memoria Cuando pongan su archivo Que hayan bajado Pues va a ser este archivo Que dice Backup All Factory Entonces Ustedes ya que lo pongan en el USB O la memoria Ya lo van a sacar De la memoria Van a sacar la memoria de la máquina Y la van a conectar A la máquina Y vamos a ir a la máquina Para que vean Como se instala Ok Ya que sacaron la memoria Esta memoria Que ya viene aquí los archivos Se va a conectar En la parte trasera de la máquina Como Como cuando Instalamos los kits Y esto va a ser El mismo procedimiento A cual se instalan los kits Entonces lo que vamos a hacer es Menú Después de menú Nos vamos a ir Hasta la opción De el USB Que está aquí Vamos a presionar Enter Y vamos a hacer El mismo procedimiento Como si instaláramos los kits Vamos a hacer Load Y nos vamos a ir hasta donde dice All Ahí mero Entonces ahí es donde Vamos a presionar Enter Y aquí nos va a salir La opción de Factory Que queremos que se restaure La máquina Con su estado De la fábrica Entonces van a presionar Enter En esta ocasión Yo ya no voy a presionar Enter Porque ya tengo Mis kits programados Y no quiero que se restaure Al estado original Entonces lo que ustedes Van a hacer Pues es presionar Enter Y seguir de ahí Los pasos Más que nada Se va a instalar Todo el kit Los kits que vienen De la máquina Pues de fábrica Y se va a restaurar La máquina En su estado Normal Y pues ya sacan Su USB Y de esa manera Pues ya queda restaurada Su máquina Gracias mis amigos Por ver este video Como siempre les digo Todos estos tips Que les doy Es más que nada Que me gusta compartir Gracias mis amigos Por ver este video Y pues ojalá Y les gusten Todos estos tips Que les doy Más que nada Esto lo voy aprendiendo Y tratando de compartirlo Con todos ustedes Como siempre les digo Yo no lo sé todo Pero trato de Sacar información Y compartirla Con todos ustedes Así es que si le dan Un like A este video Y lo comparten Y si se suscriben A este canal Pues es un Mucha ayuda para mi Para seguir adelante Y seguir haciendo Más videos Para todos ustedes Y pues Tratando de hacer Lo que ustedes me sugieren Ok Muchas gracias por ver este video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye